¿Y cuánto te dieron a esa sentencia? Bueno, la primera oferta que me estaban dando eran 15 años para vida, caballo. A mí lo que me salvó fue que salió la ley Rockefeller, que esa ley le tumbaba todo ese tiempo que le estaban dando a la gente que veían como narcotraficante aquí o drug dealer y cosas así. Pues papi, te cogían con droga y te daban, ya tú sabes, vida. Era vida lo que te iban a dar. Pues eso es lo que me estaban ofreciendo. El abogado me dice, mira, te están ofreciendo 15 para vida. Yo le dije, pues hazlo tú y yo te llevo la comisaria. Y el hombre se echó a reír y me dijo, vamos a ver qué pasa, porque esto no está fácil porque te cogieron con mucho, ¿entiendes? Y qué fácil es decirlo, papi, te están dando 15 oídas, qué fácil, ¿eh? Exacto, exacto. Yo le dije, bueno, pues vamos a pelear a ver qué ganamos y seguimos peleando ahí y el hombre me sacó tres adentro y tres afuera. ¿Me entiendes? Pero fue gracias a la ley Rockefeller. La ley Rockefeller, tres adentro y tres afuera, tú coronaste. Sí, pero lo que pasa es que los tres adentro eran Máxima. Si quería hacerlo rápido, era Máxima. Entonces me mandaron para Máxima. Allá me cojo una situación adentro de la misma cárcel, ¿verdad? Pues un cabrón preso quería inventar, pues no me dejé y me mandaron para Loyo. En Loyo me dieron tres meses. Pues el guardia que hacía el turno por las mañanas parece que era racista con los hispanos, caballo. Y me tocó vivir racismo allá adentro duro porque el hombre todas las mañanas a las 5 y 45 que traía en el desayuno, el cabrón me tiraba la bandeja al piso, Mikey. De todo el público que había lleno de presos, a mí era el único que el cabrón le tiraba la bandeja al piso. Todos los días a las 5 y 45 de la mañana, caballo. Todos los días sin fallar. Pan, para el piso, la comida para el piso. Él no esperaba que yo me levantara a coger la bandeja, nada. Él lo tiraba, ¡cuap! Para el piso, ya. Cógelo del piso si quieres comer. No me preguntaba si quería salir para afuera, para la yarda, a coger mi hora de break y de coger sol y eso. Ellos te dan una hora todos los días, ¿verdad? Porque es 23 horas trancado y una afuera. Para el carajo, todo el mundo sale menos tú. Sin yo haberle hecho nada ni haberle... ¿Quién no me estaba contando? ¿Quién no me estaba contando que cuando él estuvo en el hoyo, eso está a otro nivel. Sí, es una cosa cabrona. Tú pierdes hasta la noción del tiempo. Tú no sabes qué hora es, tú no sabes nada. Nada, nada, papi, nada. Nada. Es algo cabrón, Mikey, ahí te estás ahí. Es algo cabrón. Es algo bien duro, es fuerte, estás ahí, papi. Y si tú no tienes los cojones impuestos en tu sitio y la mente donde tiene que estar, tú te vuelves loco ahí, caballo, oíte. ¿Tiene que, lo único que te dejan es como dibujar, cosas así, o tampoco? Ellos, ellos, sí, ellos, bueno, te dejan dibujar, pero tú tienes que comprar una libreta, ¿verdad? Porque aunque tú la tengas, aunque tú la tengas, si cuando te coge la causa que te busca, ellos no te dan las cosas que tú tienes. Ellos te las empacan y te las guardan. Si tú estás en la caja, tienes que volver a comprarte una libreta, volver a comprarte un lápiz. El bolígrafo que te dan es un bolígrafo como de goma, bien mierda, que para escribir está cabrón. Casi escribe con los dedos. Está cabrón. Entonces, hay unos headphones, te dan unos headphones, que tú oyes una emisora, que la emisora es música country, y gente hablando inglés, si la quiero oírla hoy, y si no, pues no oigan nada. Y ya tú sabes, habla con los presos, entonces, de maldad, los guardias vienen y ponen todos los presos que ninguno se entienda, que hablen todo el mundo diferentes idiomas, para que ninguno esté hablando la noche entera, ni nada, ni hagan ruido, ni nada. Para eso es que lo hacen, son malos, y lo hacen de maldad, para que nadie hable, ni se entienda, ni nada. Como todos son de diferentes nacionalidades, pues nadie va a hablar, porque nadie se entiende, ¿entiendes? Y lo hacen así, Mikey, está cabrón, oíste. Está cabrón, mano. Es duro. O sea, que tú le dices a todos esos chamaquitos que están aquí en el live ahora mismo, y cuando yo subo esto a mis redes sociales, ¿qué consejo tú le das a todos esos chamaquitos que a veces ven a los artistas cantando de metales o cantando, y no saben que esos son personajes, los artistas narran historias, los artistas son como actores, el que hizo al pachino no significa que en su vida real es así, igual los artistas, todos los cantantes narran, cantan lo que ven, lo que han vivido, lo que los panas han vivido. ¿Y qué tú le tienes que decir a todos los fans que están ahora mismo escuchando esta historia? Bueno, Mikey, yo les digo que de verdad no traten de vivírselo la movie, como decimos, viste, no te quieras vivir lo que tú oyes. Está bien, disfrútatelo, gozatelo, vacílatelo, pero no te lo quieras vivir ni llevarlo a la realidad, porque ahí que vienen los problemas cuando lo tratan de llevar a la realidad. Cuando quieren decir, no, que yo soy el más hijo de puta, que yo tengo 5.000 metales, que yo mato 500 gente, ¿me entiendes? El artista no crea la obra de arte de malianteo para que la gente ande matándose en la calle ni nada de eso, es para que se lo disfruten un rato y piensen o se lo imaginen, es como tú vas al cine con una película de acción y de tiroteo y toda la cuestión. O para que la verdadera calle lo disfrute. También, y para que los que han pasado por ahí y los que están subiendo, que van pasando por eso, pues lo oigan y digan, coño, es verdad lo que el hombre dice o algo, ¿me entiendes? No es para que lo lleve a cabo en la realidad y te ponga a matar gente y hacer lo que dice la canción, porque entonces estás actuando ignorantemente, no estás actuando como una persona pensante, ¿entiendes? Y yo creo que si el fanático lo coge para escucharlo y disfrutárselo, está bien, pero no lo quiera llevar a la realidad, porque entonces ahí estás jugando con tu vida y jugando por la vida de otras personas innecesariamente, ¿entiendes? Qué duro, o sea, lo que tú estás diciendo son palabras bien profundas, una historia que es bueno que los fanáticos que están aquí están disfrutando de esto, mucha gente lo está escribiendo ahí. Yo estoy mirando, estoy concentrado en lo que tú estás diciendo, porque para mí, que soy un apasionado del género y saber que artistas como tú, oye, vivieron muchas cosas durante toda su vida después de tener una gran carrera, la gente no lo sabe, pero ustedes han pasado por mucho, la generación de ustedes vivió esto, o sea, vivió realmente el maleanteo, la calle, artistas como tú cometieron errores también, pagaron por esos errores, ahora están lanzándose otra vez, tratando de recuperar el terreno que perdieron en un momento dado, pero el talento sigue estando ahí, la maña sigue estando ahí, el conocimiento y lo que lograron, los caminos que abrieron, ya eso está ahí en la historia y la gente lo tiene que saber, por eso estamos aquí con Indio Pancho, porque Indio Pancho hizo mucho, 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 mucho dentro de lo que es este movimiento y te agradezco por abrirte conmigo, hablar de todas estas cosas que uno nunca, no todo el tiempo lo hace y te agradezco. Quiero darle una oportunidad a todos los que están aquí a hacerle preguntas a Indio, también que ustedes son parte de esta entrevista, no tan solo soy yo, así que cualquier pregunta que tengan para este veterano de guerra, se la puedan hacer en confianza. Y ahora mismo lanzaste tu propuesta nueva musical. Sí, estoy tirando un nuevo tema que se llama Jujete Sexual, junto a Chani Lacón, y bajo la producción de Xavier Dandy en el ritmo, y Nelly Cook, que me hizo la ingeniería de las voces, y estoy trabajando independiente, ¿me entiendes? Entonces yo mismo a Pulmón Music, como dice uno, ¿viste? Sí, claro. Ya tú sabes, pero tirando a matar, pues yo confío en mi talento y sé lo que hay, y yo mientras estuve preso, estaba estudiando la música, porque gracias a Dios lo único bueno que tiene la cárcel es que te permite comprar la música, que está el momento en la calle. Ellos te la venden en cassette, eso es lo único, te la venden en cassette, pero los mismos discos que están en la calle ahora mismo prendidos, los presos lo están oyendo ahora mismo allá adentro. Todo lo que está en la calle, ellos lo saben. Pero ¿cómo que en cassette? ¿Cómo que en cassette? Ok, todos los meses llega un catálogo, ¿verdad? Un catálogo, y en ese catálogo venden ropa, música, todo lo que tú quieras, para los presos comprarlo. Pues los presos dicen, mira, salió el disco nuevo de Anuel, salió el de Bad Bunny, salió el de Osuna, pues los mandan a pedir, los compran, y le llegan los discos, pero no llegan el CD, llegan en cassette. ¿En cassette? ¿Como en los tiempos de antes? En cassette, como en los tiempos de antes. ¿2020? 2020, papi, en cassette. ¿Y dónde escuchan esas cassettes? En los Walkman de cassette, que te lo venden en la cárcel también. O sea que en la cárcel venden Walkman de cassette todavía, y la música de Bad Bunny, Osuna, Anuel, y todo lo que está saliendo, J. Cortema, y Tower, J. Will, y todo se escucha en cassette. Eso es correcto, papi. Donde primera, para que sepa, en la cárcel fue donde primero yo oía Yey Álvarez. Y yo no me acordaba, ni me imaginaba, que Yey Álvarez era el hermanito mío de toda la vida, hasta que después salí, lo vi en YouTube, y dije, adiós, mira quién es. Pero ahí fue donde primero yo escuché su música, fue en la cárcel, y fue otro preso, que me dijo, oye, este chomaquito, que cabrón está, y le dije, ¿cómo se llama? Yey Álvarez, oye, acho, está subiendo. Y yo, en verdad, lo oía, y después cuando salí, lo vi que estaba prendido, cuando vi quién era, y a Dios carajo, mira quién es, el hermanito mío. ¿Me entiendes? Pero es así, papi. Qué increíble, brother, en cassette, no me iba a imaginar eso. Y yo creo que no es lo mismo tener un CD, un desktop, pero de CD. ¿Sabes qué pasa? Que los CD, los pueden usar de arma. ¿Me entiendes? Y ya tú sabes, papi, ellos piensan en todo eso, Mike, ellos mangan en todo eso. El cassette, pues más que te metan con un cassette, no va a pasar nada, un chichón.